Ayer se aranudó la audiencia de vinculación a proceso contra los cuatro presuntos involucrados en la muerte de Abigail. Abigail Jai Urrutia, la mujer de 30 años, detenida el 19 de agosto por policías municipales de Salina Cruz, Oaxaca, y horas después encontrada muerta en los separos. A 36 horas de haber iniciado la audiencia y tras 12 recesos, todavía no se define la situación jurídica de los involucrados, el ex juez cívico, Joel Alberto, el comandante de la policía, Juan Diego, y los dos policías municipales, Rafael y Félix, respecto a la tercera necropsia realizada el miércoles por peritos forenses de Campeche, la familia dice hoy, esa es una información de hoy que nos comparte su familia, que no tienen idea de los resultados de la tercera necropsia, a pesar de que el jueves el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, informó que los resultados de esta tercera necropsia, que la familia no conoce, coinciden con la primera y la segunda, respecto a que Abigail murió por asfixia por ahorcamiento, aunque el caso se investiga como feminicidio. La familia, la familia no lo sabe.